Hola, bienvenidos a la casita Young Shift. Hoy vamos a hacer un centro de flores secas con este centro que tenemos aquí y con flores secas y un poquito de flores secas. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es aguantar la esquema de flores secas para ello lo vamos a coser con cuerdas de pita. Entonces cogemos una aguja bastante larga y vamos a meterla por aquí. Vamos a ir cruzando. Así como ha quedado por dentro, una vez que ya lo tenemos todo cruzado, lo vamos a maturar. De esta manera ya se queda bien sobre la esquema. A partir de aquí vamos a empezar a colocar diferentes flores secas a diferentes alturas. Para empezar vamos a poner un gran luce de orquídeas. A continuación vamos a poner un gran luce de orquídeas. un poco de trigo. Mirad, yo el trigo he cogido al hambre y lo he ido redorciendo por la punta. Como el trigo es bastante duro lo que es la punta, se clava bastante bien en la espuma. Ahora, si yo quisiera poner por ejemplo flores así que tiene lo que es el tallo un poquito más deble lo primero que hago es coger un trozo de palo de brocheta. Lo pincho ahí y a continuación con un poquito de orquídeas. Lo voy a retorcer. para que se quede bastante fuerte. Y ahora unimos las dos puntas de alambre y le damos vuelta. y ya no te llaman. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.